Y muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión tenemos un tema, gente, del cual hablar, ¿sí? Es un tema bastante importante, sobre todo para la comunidad hispanohablante de Mesh Arena. Y es que, a ver, Plarium, Plarium, Plarium. ¿Qué pasa, en serio? Parece que Plarium no le importamos. Ha venido tomando decisiones muy malas. O sea, el sentido de un juego sería de ir progresando, ¿no? Que salga nuevo contenido siempre, eso es normal en cualquier juego. Pero que vayan actualizando las formas de poder ganar recursos, de que todo sea más accesible. Obviamente también ellos que puedan monetizar su juego para ganar, es una empresa, si es totalmente entendible. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto no funciona así? Y simplemente todo es pagar, tomar malas decisiones. No hay progreso en cuanto a recursos en el juego. Y nos quitan, ¿saben? Aún nos quitan cosas. Y es que sí, son cosas que han venido pasando. Hace poco quitaron el tema de la cámara esa de la fortuna, creo que se llama, Blitz, algo así. Que te daba 400 a monedas por gastarte los doritos. Y lo quitaron. En vez de eso, en lugar de eso, metieron un playoff que te ganas 800 a monedas. Pero es algo innecesario y loco. ¿Por qué? Porque solo hay un ganador. O sea, solo el primer lugar. Y antes cualquier persona se ganaba fácilmente esas 400 a monedas. Simplemente con los doritos ahorrándolos, ¿sí? Eso por un lado. Me gustaría tocar varios temas. Y antes que nada, ¿sí? Sé que ya debí haber mencionado esto antes. Pero recuerden que ya soy creador de contenido oficial del juego. Entonces, lo que estoy diciendo puede que me pongan un poquito en riesgo. Y me puedan expulsar. ¿Soy consciente de eso? Sí. ¿Me importa? No. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido de decir la verdad. Desde War Robot hasta Mech Arena. Siempre. Y me da igual. Cuando algo está mal, lo digo. Cuando algo ha estado bien, lo digo también, ¿sí? Así que corro ese riesgo de que me puedan expulsar. Tampoco creo que me pase. No estoy insultando nada. Simplemente creo que estoy diciendo la verdad. Y hablando un poquito. No sé si este video ni siquiera llegue a muchas personas. Espero que sí. Si lo pueden compartir y todo eso, se agradece un montón. Pero... Creo gente, si queremos que la comunidad siga viva. De que el juego siga creciendo. Tenemos que intentar algo. ¿Qué cosa? Estar unidos. ¿En qué? En intentar hablar por nosotros. O sea, en intentar hacer algo para que esto pare. Estas malas decisiones se terminen. Ellos hablaron de que este juego nunca iba a ser Pay to Win. Que ya explicaré eso. No es que sea un juego Pay to Win. Porque no lo es. Hay mucha gente que solo dice. Mech Arena, War Robot es Pay to Win. No lo son. Son Pay to Fast. Ya explicaré cómo funciona eso. ¿Sí? En fin. Nerfeos nunca habrán en este juego. Ya creo que perdí la cuenta. De cuántos hubieron. ¿Sí? Creo que ya perdí la cuenta. Bueno. Por otro lado. El tema de los nerfeos. Es algo que iba a pasar. Sí o sí. Ellos dijeron que no. Pero es algo que se debe hacer en cualquier juego. Casi siempre. Sobre todo cuando son un poquito avariciosos. A la hora de ganar dinero. Y es algo normal. Es algo que pasa en muchos sentidos. El juego es Pay to Win. No lo es gente. Un juego Pay to Win. Es un juego que te da ventaja por ganar. Y que las otras personas que son totalmente free to play. No pueden conseguir. Mech Arena no es así. Mech Arena es Pay to Fast. Que es pagar para avanzar más rápido. Que es lo que hacen. Si tú pagas. Puedes conseguir lo más nuevo rápidamente. Al contrario de las personas que no pagan. Que pueden conseguir lo nuevo. Pero a los meses. Y así. Sí se entiende un poquito. Pero Pay to Win es algo que. Es un poco más difícil. Porque es como que. Te da ventaja sí o sí. Solo si pagas. Eso es totalmente un juego Pay to Win. Para que lo entiendan perfectamente. Perdón si me desvío un poquito del tema. No tengo guión ni nada. Para ir hablando un poquito. Así que iré como tocando puntos. Creo que importantes. Lo que estaba diciendo. Debemos estar unidos en. Es que no sé ni qué hacer gente. Es que no nos van a escuchar. Es el problema. Saben. Yo estoy dispuesto a cualquier propuesta. Sí. Que alguien tenga. Para que esto no siga pasando. Si más. Creadores de contenido oficiales. Se quieren unir. Estoy dispuesto a. Hacerlo con ellos. Sí. A dar ideas. Que esto está mal. Un poquito ahí. Meter esas ideas a ellos. Como meter expresión. ¿Por qué? Porque gente. El juego no va a morir. Pero Plarium parece que no le importamos nosotros. Nuestra comunidad. Porque nuestra comunidad. Aunque no lo crean. Está muriendo. O sea. Y muriendo de una forma. Que es. Es triste. Es así. O sea. Es una forma triste. Ver como los grupos ahora de Facebook. Están. Muy. Muy muertos. Muchos. Viendo como bajó la audiencia del juego. También es muy increíble. Y el juego no se da cuenta de esos. Hay mucha gente que defiende el juego. Que es fanática. Es fanboy del juego. Y se pone. Ah. Que no importa quién se vaya. No importa. Vienen jugadores nuevos. ¿Qué dices? O sea. Un jugador nuevo. Jamás. Va a tener el mismo valor. Que un jugador antiguo. Un jugador veterano. ¿Por qué? Un jugador nuevo. Es alguien que puede entrar un día al juego. Y ya. Se va la chingada. No le gustó. Ese es un jugador nuevo. ¿Sí? Un jugador veterano. En cambio. Es un jugador que ya sabe. O sea. Que le gusta el juego. Pero que lo han obligado a retirarse. Pero que él ya sabía. Le gustaba el juego. Así que no se confundan. O sea. Que se vayan jugadores veteranos. Es muy triste. Y es algo que ha pasado en la comunidad. Y ahora. Bien. Había tomado una decisión. Plarium. De quitar el tema. Del costo. Por cambiar implantes. Lo cual es absurdo. Porque es algo que le quita totalmente. La dinámica del juego. Del juego. De ir probando cositas. ¿No? Y pagar. Tener que pagar. Una moneda. Cada vez que nosotros queríamos. Quitar un implante. Era un dolor de cabeza. Insoportable. En fin. Pasamos. No sé cuántos meses. Muy felices. ¿Sí? Por eso. Yo pensé que iba a quedar así. Para siempre. Y estaba genial. Hasta para crear contenido. Es algo que te ayuda un montón. Ir probando cosas nuevas. Y todo eso. Te ayuda demasiado. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Nos dan la noticia. Hoy. Para terminar esto. Que. Se acabó gente. O sea. Volverá a ser como antes. ¿Sí? Volveremos a. Quitar un implante. Pero pagando. Con el 30% de. No sé. O sea. Ni siquiera me acuerdo. De cómo era. Cómo era antes eso. Pero. En fin. O sea. Eso. Es como. Un tropiezo. Muy grande. Porque mucha gente. Ya se está quejando. Obviamente. Es. Entendible esto. ¿Sí? Es entendible. De que mucha gente. Ya se vaya del juego. Pero es triste. Es entendible. Pero es triste. Porque si le soy sincero. Hay mucha gente. Con las cuales. Yo jugaba. Compartía. Conocía. Buenos amigos. Y todo. Ya no están. Si no estarán más. ¿Por qué? Porque les cansó. Les cansó. Al final. Creo que. Plarium. En este caso. Mecha Arena. Está enfocado. Solo. A la gente que paga. Y a la gente que visea. Mucho el juego. Que pasa 8 o 12 horas. Al día jugando. Solo parece que le importa. A ese tipo de persona. O te obliga. Sí o sí. A ser ese tipo de persona. O de paga. O full vicio. ¿Qué pasa? Está el punto medio gente. La gente casual. Es un player casual. Alguien que. Llega del trabajo cansado. Solo quiere jugar tranquilamente. Dos horitas para divertirse. ¿Qué pasa con esa gente? Nunca va a avanzar. Y es así. Es triste. Pero. Jamás va a avanzar. A lo mejor él quiere algo nuevo. Y le hace ilusión ver. En los trailers. Como anuncian un robot nuevo. No lo va a tener gente. No va a poder. No puede luchar en playoff. No puede. O sea. No puede. O sea. Es como que. Es triste. Pero es así. Y creo que la mayoría. Somos jugadores casuales. ¿Sí? No le invertimos ahí. 8 horas al día al juego. Para poder avanzar. Como un jugador que paga. Así que. Ese es el lado oscuro. Detrás creo. De muchos de nosotros. Es que. No podemos invertir. Tanto tiempo. Y yo me pongo como un jugador free to play. ¿Sí? ¿Sí? Porque he estado ahí gente. He estado ahí. He estado ahí. Y sé que es muy complicado. ¿Sí? Es muy complicado. Y. Y jodido al mismo tiempo. Porque. En eso. Te diviertes. Y todo lo que quieras. Pero llega un punto. Donde el juego te obliga tanto a eso. Que ya ni siquiera es divertido. Lo hace como por obligación. Para poder avanzar. Y ya. Termina de ser diversión. Hacer como un tipo. De trabajo. O pérdida de tiempo. ¿Sí? Importante. Y el tiempo es muy importante. En nuestras vidas. Nada. Pero nada. Se compra con eso. Pero en fin. Yo no sé. Cómo va a acabar esto. No hablo de que. De que el juego vaya a morir. Porque no será así. Hablo de que la comunidad. Hispanohablante. Sí. Va a morir. O sea. O va a caer muchísimo. Si siguen los cambios. Así de bruscos. Porque. Son cosas que no son nada pequeñas. En serio. Si ya era poquito. Los recursos que habían por ahí. De poder conseguir. Ahora con esto. Es como que. Es más complicado. ¿No? Es como que. Todo se viene. O todo. O no avanza. ¿Saben? No es que todo se venga abajo. Sino que nada avanza. El juego no ha avanzado. El juego no te premia. Por jugar muchas partidas. O sea. Ganas nada. Fuera bueno de que. Por lo menos. Si lo inviertes. Tiempo. ¿No? Como que tenga buena recompensa. Por ese tiempo invertido. Pero el juego no lo tiene. O sea. Hay juegos que. Sí lo tienen. Eso que. Inviertes. En muchas partidas. Pero ganas bastantes recursos. Este juego no lo tiene. Está muy mal. El tema de los recursos aquí. Pero bueno. Al final. No sé si. Han habido más cambios. Así de bruscos. Como estos. Saben que he estado un poquito. Perdido. ¿No? Que se den una idea. Creo que tampoco. Puedo agregar mucho más. Y. Mi sincera opinión. Del juego actual. El estado actual. Del juego. Es. Es que es mala. Por lo menos. Para la comunidad hispanohablante. Sí. Para mí. Está bastante mal. El tema. Y es triste. Como ya dije. No es que uno quiera. Que caiga el juego. ¿Por qué razón. Estaría aquí. Si quiero que caiga el juego. Obviamente. Creo que. Los pocos. Que ya quedamos. Queremos que el juego. Avance. O queríamos. Que el juego. Diera un boom. Impresionante. Como fue al inicio. Decimosamente. Las consecuencias. Son estas. Y de malas decisiones. Mala decisión. Tras mala decisión. Tras mala decisión. Hemos llegado a esto. Y ahora aquí. La pregunta es. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Hasta dónde aguantaremos? Yo pues. De mi parte. Aguantaré. Hasta. Hasta donde ya. No quede. No quede. La gente que me importa. En el juego. ¿Saben? Donde ya el juego. Ya si me aburra. De una forma. Ya no. Que solo me aburran los bots. Sino que ya el juego. Ya me explota. O sea. Ya no tenga sentido. Seguir jugando. De mi parte. Llegaré. Hasta ahí. ¿Sí? Como ya dije. Esperemos que esto. No sea así. Esperemos que. Plarium. No se escuche. Abra los ojos. Bien. Y vea que se está. Que está perdiendo. A mucha gente. De nuestra comunidad. Y pues. Que todo cambie. ¿No? Para mejor. Obviamente. Así que nada gente. Esto ha sido todo por hoy. Perdón. Un poco largo el video. Lo sé. Más que todo. Para aclarar un poquito. Las cositas. Hablar un poquito. De lo que ha estado pasando. Del estado del juego. Y de que nos podemos unir. Para intentar. Hacer algo. Que yo lo veo complicado. Sí. Pero por lo menos. Intentar meter presión por ahí. Cualquier cosa es bienvenida. No olviden suscribirse por ahí. Compartir ese video. Para que llegue a más personas. Dejar su me gusta. Se agradece un montonazo. Sé que no he tenido la mejor actitud. Lo siento. He estado pasando por cosas. Muy fuertes en mi vida. Tampoco voy a hablar de eso. Sí. Pero. Si mi actitud no ha sido la de siempre. Aquí estar feliz. Lo siento. Ahora sí gente. En serio. Cuídense un montonazo. Saben que se les aprecia un monton. Nos vemos. En un próximo video. O directo. Como siempre. Y bueno. Adiós. ¡Suscríbete al canal!